Este programa es presentado por Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Hola, bienvenidos a Fiebre Deportiva, esto es número uno en deportes, gracias por el favor de la sintonía y por supuesto, ya listos para ofrecerles las informaciones más actualizadas, por supuesto, en el maravilloso mundo de los deportes, Junior Matrillé, miembro del Círculo de Cronistas Deportivos Franco Macorizanos, y Riquelmi Rosario, a quien saludo mi compañero. Saludos, Ricky. Saludos, Junior, qué bueno verte por aquí otra vez y compartir contigo aquí en Fiebre Deportiva también, miembro del Círculo de Cronistas Deportivos Franco Macorizanos, el miembro más joven, el último en entrar, el pasado año 2020, y para nosotros es un orgullo ser parte del gremio y ser parte también de este espacio Fiebre Deportiva por más de 19 años en la televisión de San Francisco de Macorizanos. Tú tenías ya casi cerca de un año cuando trabajando aquí, cuando ya luego se te admitió. Por cierto, anoche tuvimos una reunión muy fructífera, cortesía de Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos, Jorge Luis, siempre apoyando el deporte. Bueno, pues, vamos a comenzar el programa de hoy con las informaciones deportivas, que por supuesto, ayer me llamó mucho la atención, mi querido compañero, escuchando medios de comunicación de hermanos de la capital dominicana, hablar sobre la posibilidad de la construcción de un nuevo estadio, ¿de qué lado del puente, no? Santo Domingo. Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Se habla, de hecho, el síndico, el alcalde de ese municipio, hablaba con mucha propiedad de que ya se está hablando claro y serio de dar el primer picazo, escuche bien, primer picazo significa que ya se ha llegado a un acuerdo de que el gobierno está de acuerdo, de que están de acuerdo de los dos equipos que juegan en la capital y que está de acuerdo la liga dominicana y, por supuesto, el municipio, porque un alcalde tiene la autoridad suficiente para dar ese tipo de declaraciones siempre y cuando las cosas se estén dando. Para nadie es un secreto, mi querido Riquelmi, que por años hemos escuchado que Licey y los leones del escogido que juegan en el mismo estadio, en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, tienen que compartir estadio, compartir las vallas, la publicidad, todo, tienen que compartir todo. Hasta hoy, desde mi punto de vista, eso no ha sido un problema porque se ha podido resolver. Sin embargo, hace poco tiempo que se construyó un clubhouse alternativo para cuando juega otro equipo que no son leones y tigres, porque antes había una especie de clubhouse con muy pocas condiciones para un pelotero vestirse y esperar la hora de un partido. Ahora se construyó uno que tiene mejores condiciones y todo eso. En fin, el alcalde hablaba de que es muy probable que en octubre, tío fecha de octubre, se pueda dar el primer Picasso, siempre y cuando el proceso de la vacuna vaya transcurriendo de manera correcta porque es la prioridad del país, la parte de la medicina, la parte de la salud. Y él lo dijo. Si todo eso va bien en octubre, él estará dando el primer Picasso para la construcción de un nuevo estadio. El primer Picasso de un estadio en Santo Domingo Oeste, la fecha tentativa. No, para el primer Picasso. ¿Y ni qué tiene dicho que no? ¿Cuáles vamos a resolver esa problemática? En octubre. ¿Octubre? Exactivamente en octubre. Si no hay, no es que esperamos nosotros, nosotros esperamos que, pasado el proceso de vacunación, comience todo el desarrollo social que espera nuestro municipio y el pueblo dominicano. Si la situación no mejora, entonces uno irá viendo. Pero la idea de nosotros es que para el aniversario de la ciudad estemos dándole esa gran noticia al mundo deportivo. ¿Eso conllevaría a que algún equipo de la pelota invernal se mude a Santo Domingo Oeste? Claro. Hay dos posibilidades. Que uno de los dos equipos que funcionan como home club en el Distrito Nacional, que el Licei o el escogido, esta sea su casa, o que haya una extensión de dos equipos nuevos. ¿A qué le daría usted más cabida? Me gusta... Yo quiero que Licei una para acá. Licei. Le he cogido cualquiera de los dos. Lo digo así porque como soy Liceita. Pero ciertamente que una de las dos posibilidades puede ser una ampliación o que ya se oficialice uno de los dos equipos en Santo Domingo Oeste como... ¿Y cuál sería la ubicación geográfica de ese estadio? Hay varios puntos, pero hay uno que tiene muy buena accesibilidad, que está en los terrenos adyacentes al Hipódromo Quinto Centenario. Ok. El presidente ya tiene conocimiento de los espacios y sobre esta parte. La otra parte de esa información, y hay que analizarlo y hay que interpretarlo, es la siguiente. Decía él, hay dos alternativas. ¿Por qué no se va a construir un estadio para montar a los juegos, los caballitos? ¿Cómo se llama eso? Que aquí lo instalan durante las patronales. La vaina esa... Los juegos... La vaina esa. Eso no es para eso que se está tratando de hacer un estadio. Es para jugar béisbol profesional. Y él decía, ojalá sean los tigres de Licei los que vengan a jugar aquí. Porque yo soy liceísta. Pero, eso no está claro si serán los tigres o serán los leones. Lo que entonces entiendo es que habrá un equipo de la capital, de los dos que juegan en el Quisqueya, que va a mudarse a ese estadio cuando esté construido. A esa zona. Que de verdad es muy difícil. El tráfico, el tránsito, todo. Para venir de aquel lado del puente hasta el estadio Quisqueya y después regresar. Eso es verdad. Es muy difícil. Desde el otro lado de la moneda, porque la moneda tiene dos lados. José Miguel Bonetti, el hombre grande, uno de ellos del béisbol dominicano y de los leones del escogido. Decía en un programa ayer, unas declaraciones ofreció que en menos de 10 años, uno de los dos equipos de la capital se va a tener que mudar a Santo Domingo Este. Mira, el asunto de... Escuché hace unos días que estuviste hablando de los estadios, por cierto. De que algo del IC, algo de escogido, que uno de los dos equipos debe de mudarse a Santo Domingo Este. Yo me recuerdo también un proyecto de San Susi que tenía, que era un povisín y algo así. En términos generales, ¿qué situación hay con eso? Un futuro cercano. No, ahora mismo no hay nada. Con este tema de la pandemia y demás, pues no hay nada. Pero uno tiene también que pensar en el futuro y que esto no va a durar todo el tiempo. Entonces la realidad es que si tú me preguntas a mí, en 10 años, yo no creo que aquí van a haber dos equipos en la capital. Yo creo que va a haber un equipo a 15 o 2 en el distrito y va a haber uno del otro lado del puente. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque eso es lo que está mandando la cantidad de gente. O sea, y realmente nosotros tenemos los dos equipos que representan Santo Domingo, digamos, jugando en el mismo sitio, en un rango, donde aunque el transporte público está mejorando, no es muy fácil que alguien que viva de aquel lado del puente diga, ah, mira, yo quiero ir al play. Y entonces tenga que venir al play a las 7 de la noche y después a las 11 de la noche devolverse. Otra parte de lo que es el éxito de Major League Baseball es que la mayoría de los estados están puestos en sitios céntricos donde hay un transporte que lo lleva a cualquier sitio. Está el Subway en Nueva York, está todo. O sea, aquí eso no lo tenemos. Entonces yo creo que nos estamos limitando mucho la cantidad de gente que quisiera venir al play por los dos estar aquí. Ahora, ¿quién se va? ¿Quién se queda? Bueno, no sé, porque tampoco eso no... Ya eso es una decisión que tendríamos que evaluarle en su debido momento, pero la realidad es que cuando aquí se instalaron esos dos equipos, hace 100 años, había uno que ya estaba, pero cuando lo instalamos, aquí en Santo Domingo no había nada que hacer. Y la mayoría de la ciudad ocurría aquí y verdaderamente cuando se jugaba pelota era el evento nacional de todo. Ya ahora no, ahora ya hay cine, hay restaurante, hay hoteles, hay... La gente quiere ir a su casa, hay mil cosas que hacer. Entonces es como que los Yankees y los Mets, los dos jugaran en el Bronx. Uno de los dos equipos, o sea, vivieran semivacíos los dos equipos, nada más fueran a los huevos. Entonces por eso es que hay uno en Queens que queda lejísimo del otro. Entonces yo creo que es lo mismo aquí. Yo creo que eventualmente, si tú me preguntas a mí, obviamente ninguno de los dos equipos se va a mudar, al menos de que haya una infraestructura hecha. Y yo creo que esa es parte de lo que era lo que yo estaba mencionando el otro día, de que eventualmente como país tenemos que ver que en 10 años deberíamos de dividir a los equipos. Y yo estoy seguro que si hacen un estadio nuevecito de cajeta con todo lo que manda el libro, nos vamos a estar matando cualquiera de los dos de Mudano. Entonces el asumir que él ha cogido que se va a ir, no necesariamente. O sea, yo estoy seguro que si hacen un play de cajeta nuevecito, bonito, con todas las instalaciones, comodidad y aprobado por Major League y todo, el ISAE también va a estar loco por irse. No quitándole mérito al Quiqueya, pero el Quiqueya, el Quiqueya está peleado. El Quiqueya no se ha caído arriba porque realmente hay un esfuerzo de un grupo que tiene el patronato ahí y de las autoridades que en su momento han ayudado. No ayudan mucho para una renovación total, pero sí para que el play por lo menos se mantenga operable. ¿Usted sabe quién dice eso? Que el alcalde no estaba hablando por hablar. De que ya se ha posiblemente realizado alguna reunión y él pone fecha que antes de 10 años, eso es tomando en cuenta que se comience ahora o no el estadio, la construcción. Un estadio no se construye de un año a otro si no hay una prisa, urgencia, no hay una urgencia. Puede tomar dos o tres años, vamos a decir que 10 son muchos, pero entre uno y cinco años la posibilidad de tener un equipo de la capital. Y decía José Miguel que tienen que compartir las ganancias, las ventas, la publicidad y todo porque es que es un mismo estadio. Y la liga. El escogido habrá llegado un movimiento económico de 200 millones por temporada, ¿verdad? Bueno, no esta que pasó, esta que pasó fue una idea complicadita para todito. Pero la meta de nosotros está por ahí. Obviamente, nosotros compartimos un estadio. Entonces, realmente, si tú ves el movimiento, si tú juntas lo que vende el ICI y lo que vendo yo, nosotros probablemente estamos casi duplicando ese número, pero tristemente hay una parte que es de ellos y de las otras mías. Si yo le compro a los leones del escogido una valla en el left field, bueno, los leones están en el lado derecho, en el right field. Y el fanático de los tigres del ICI cuando no juega leones no lo va a ver la valla. Es igualita porque no son dos terrenos, es un solo terreno. Entonces, por eso hay que dividir las ganancias, vender en conjunto y en fin, es un proceso que realmente merece la atención de la República Dominicana y especialmente de esa zona porque en la capital en Santo Domingo hay en el distrito, hay espacio suficiente para dividir a esos dos equipos que ya se está demostrando que el Quisqueya le está quedando como un poquito complicado para los dos equipos de la capital. Jorge Kermi, quería dar esta información de inicio y me parece excelente, extraordinaria la información de que podríamos tener un estadio y él decía hay dos posibilidades el alcalde. Una, que venga un equipo de la capital aquí que es la que queremos y dos, que nos aprueben otra franquicia porque ya Puerto Plata es casi un hecho y para que no se quede con siete sino con ocho como en Venezuela pues estamos listos para tener otra franquicia. Lo que sí es que vamos a tener un equipo aquí. Sí, una noticia positiva tomando en cuenta. A mí me hubiese gustado que sea un equipo de la capital que se mude para allá. A mí también. Y que pudiéramos tener otro equipo en otra ciudad diferente. A mí también. En otra de las ciudades del sur que lamentablemente no tienen equipos. que no tienen equipos.